El urbano, pudimos haber cerrado muchas brechas. En los 1950, de Ancash salían toneladas, miles de toneladas de harina de pescado, a Hamburgo, a Alemania, al exterior. Hicieron una asociación de pesca y tuvo muchos recursos. Ahora, gracias a Dios, por la naturaleza que tenemos, tenemos a este caro minero, que ya casi de inicios del año 2000 en adelante, venimos recaudando como fuente de financiamiento de cargos, sobre cargos que lo llamamos. Pero es momento también de reflexionar, de que quizás esos recursos no se han destinado de la mejor manera, de cerrar las brechas. Porque el sector público es quien debe marcar las pautas para que el sector privado avance. Aeropuertos, carreteras, saneamientos. Y este espacio sea un espacio donde nos una a todos los actores. Al Estado, a la academia, a la universidad, a los privados y a la sociedad civil. Que sepan dónde destinamos los recursos y cuánto tenemos. Guario, como provincia, en el año 2022, más de mil millones de nuevos soles. Más de mil millones de nuevos soles. San Marcos, 500 millones de nuevos soles. Esas provincias, distritos, deben ser un modelo de competitividad en desarrollo en todos los sectores. Pero creo que no es así. Pero también es momento de que nosotros analicemos la unidad entre nosotros. Nos dividen mucho a los ancashinos. Y hay un término que dice divide y reinarás. Y creo que esos recursos han terminado ahí.